¿Qué tal amigos de Fox Sports? Bienvenidos a una nueva edición de Rally Argentino. Hoy con un especial de cámaras a bordo donde vamos a seguir desde dentro de los coches el desarrollo de la competencia de los principales pilotos de la categoría. General Madariaga abrió la temporada 2024. Fue una gran carrera electrizante. El llano de la provincia de Buenos Aires brindó un gran desafío y en el inicio del año los pilotos ya tenían una concepción de lo que iba a ser la temporada. Bien contento de estar en esta primera fecha de Rally Argentino, acá con muchos amigos, con un gran equipo que es el EZD y nada, es para probar algo nuevo. Ya estábamos con las intenciones anteriormente de probar y bueno, era animarse y tomar el salto. El Rally de Madariaga es un rally para nosotros muy conocido. Somos casi locales por trabajar acá en la zona, por tener mucha gente amiga y por este año estar un poquito más ligado que nunca al Rally de Madariaga con los muchachos de la organización. Así que es un rally que nosotros los que somos de la provincia de Buenos Aires esperamos. No esperábamos esta lluvia por ahí, pero bueno, esperamos que esta carrera, que es una carrera linda del llano y en la que compartimos con mucha gente conocida. Creo que hay mucha competitividad, estuve siguiendo los últimos dos años, me gustó que empezaron con los R5, hay prácticamente 20 autos en carrera, y bueno, de diferentes marcas y eso me dio ganas de venir a correr, a probar nuevos caminos, y nada, a probar algo nuevo, conozco a gente aquí, me siento muy contento y bien acobijado. El objetivo para mí es estar lo más cerca posible, en alguna competencia que por ahí nos cae mejor, acercarnos mucho y tratar de meter algunos podios y estar cerca básicamente, que es la consigna de todas las carreras, no en algunas sí, en otras no, estar un poco más cerca cada carrera de la punta y eso hoy es la verdad que una zanahoria grande porque la categoría está muy picante. La confección de la hoja de ruta es un aspecto fundamental dentro del rally. Tener una buena hoja le da confianza suficiente al piloto para que pueda acelerar incluso momentos de baja visibilidad. Nicolás Díaz junto a Lucho Allende decidieron cambiar su metodología para este año y Federico Villagra junto a Virginia Clus terminaron en el podio y así trabajaban en la previa de la carrera. Bueno, sí, hicimos un cambio importante en realidad a partir del año anterior. Para esta carrera hicimos unos cambios más, le agregamos más cosas, pero básicamente para ir un punto a lo que es la hoja de ruta podemos tomar de dos formas, uno es escribir la velocidad, describir la velocidad del camino, qué tan rápido hay que pasar la curva o qué tanto hay que frenar. Y por otro lado se puede tener en cuenta la intensidad de la curva. Yo antes lo hacía con velocidad, ahora lo estoy haciendo con la intensidad de la curva. Cambiamos números, ahora estoy utilizando del 1 al 10, también le estoy agregando un número aparte a cada de esos números, le agrego un número a lo que se respecta a la cantidad de metros que tiene la curva. Y bueno, son distintos métodos que yo entendí que desde que nos subimos estos autos, entendí que había mucha curva, que había que perfeccionar la hoja y la verdad que no he encontrado una forma con el modelo que usaba antes. Y bueno, empecé a leer, a estudiar un poco las formas y demás y bueno, decidimos hacer este cambio y la verdad que lo estoy sintiendo muy bien. Este es el GPS, que cuando estamos haciendo marcaje de ruta, como los 10 previos de la carrera, nos van traqueando la organización para ver que demos las dos pasadas que son reglamentarias solamente, que no andemos en contramano, que retetemos las velocidades que están permitidas para hacer el reconocimiento. Eso es durante los días previos a la competición. Y ya este mismo GPS lo instalamos en el auto de carrera y además de las mismas funciones, de saber que la organización nos puede traquear, seguir minuto a minuto. Además tiene, se puede, es para seguridad, se puede comunicar con el director de carrera si tenemos un accidente, si abandonamos, se puede pedir un rescate médico o avisar solamente que el auto se rompió y que nos conseguimos en competencia. Así que es bastante útil. Se usa también a, no a esta misma marca, pero este tipo de sistema se usa también a nivel mundial. Así que, nada, perfecto también. 200 izquierda, 83. El reconocimiento dentro de los tramos, la máxima es 80. A chequear. No, 80. Y después el resto de, como andamos por todos lados, hay que seguir las reglas, las normas de tránsito. Así que, la realidad es que hay que adaptarse a eso. Con el tiempo te vas, te vas dando cuenta de lo que puede llegar a ser el auto viniendo a máxima velocidad, o solamente viniendo a menos de 80. Así que, esa es la parte por ahí más difícil del reconocimiento. Imaginarte lo que puede llegar a ser el auto en un lugar que nosotros, en reconocimiento, venimos a 70, 75. Y en el auto va a pasar arriba de los 150, 160. Así que, es un poco el desafío que tenemos. Pero, bueno, es por seguridad así que me parece correcto. Bueno, esto es una aplicación a nivel mundial que se usa bastante. El año pasado empecé a usarla y, bueno, te ayuda a poder anotar los radios de curva. Vos, mientras vas, mientras vas moviendo el volante, van apareciendo números. Y con eso vamos anotando la grada de la curva. La longitud, no, el grado. El grado, el grado de curva, vas anotando. Arriba del auto a Fede le gusta que le hablen lo menos posible, que se digan las cosas concisas, la curva y nada más. Así que, creo que eso depende mucho del piloto, lo que le gusta que le hablen o no, arriba del auto. Y en este caso es lo más simple posible. También la hoja es muy simple. Creo que eso lo ayuda al piloto a entender en tanta velocidad que tiene que llevar el auto en el medio de la calle, la curva, todo. Creo que a la hoja ser simple, eso le ayuda mucho. Para izquierda de uno, más, más. Rápida, angosta. Es chiva. Y 150. Es izquierda de uno, más. Rápida, prolija. Y frenando para 40. Uno más, rápida. Prolija. Frenando para 40. Derecha de uno y medio en retome. Ojo interno. La comunicación es poca durante la carrera. Ella escribe cuando yo le dicto y después ella canta y yo no hablo más. Así que, una vez que, digamos, se hicieron las tareas, es como que hay poca comunicación. Uno habla y el otro escucha. Sí, yo hago una hoja bastante limpia. No le pongo muchas cosas a la hoja. Eso me quedó del mundial de rally, donde es muy importante hacer hojas limpias por la velocidad que uno va. Y, bueno, hoy tengo ese tipo de hoja de ruta, ¿no? Que no pongo mucho ni pongo lo justo y necesario. Gran parte de los lugares que, por más que vos sepas de memoria, no podés andar sin una hoja de ruta. Nosotros, a mí me largan un tramo de memoria y voy a ir mucho más despacio que con hoja de ruta. Por más que uno crea que sabe que la curva es esa, no la sé si no tenés una hoja de ruta. Sí, miro cámaras. Cuando hace falta mirar mucho, porque son tramos nuevos, tramos complicados, trato de mirar lo que se pueda. Son todos beneficios y, por supuesto, que si los tenés que aprovechar. El tipo que te ve una cámara diez pasadas, seguramente va a tener más ventaja que vos, que si no la he visto. No es que corrijo mucho, porque, bueno, la hoja la corrijo cuando encuentro errores. Pero, bueno, por suerte no son hojas que las tengo que estar moviendo mucho, sino que cuando la escribimos quedan bastante bien y después siempre puede haber curvas, que subo, que bajo, según el problema del momento. Cuando vamos o te pasaste o te sobró o te faltó, vas corrigiendo. Para izquierda dos. Puede cortar pegado a la alcantariza. De esta cinta roja te quedan 120. Izquierda dos. El viernes, el mediodía, se desarrolló el Checkdown. Un sector de 2.600 metros que sirvió para que los participantes dejen todo listo y puedan probar los vehículos de competición después de casi tres meses de inactividad. En este Checkdown, los pilotos extranjeros se destacaron, con Fau y Miguel Saldívar al frente, siendo el uruguayo Andrés Marejara en su salto la clase mayor tercero y el paraguayo Augusto Vestar quedando en la cuarta colocación. Los mejores argentinos fueron Federico Villagre y Nicolás Díaz, quienes se empataron en el quinto puesto. La rampa inaugural del viernes por la noche fue el último momento de relax previo a la competencia. El público de General Madariaga contó con la chance de ver de cerca a los mejores pilotos del continente y todos se preparaban para la verdadera acción, donde el sábado la lluvia jugó un papel fundamental. Primera pausa de este resumen del Rally de Madariaga. Un programa especial con cámaras a bordo, que la vamos a empezar a compartir con ustedes a partir del próximo bloque. ¡Ya volvemos! Bienvenidos al Momento CBC. La yerba del automovilismo nos regala una experiencia de sabor y felicidad en cada mate, mientras disfrutamos de lo que más nos gusta, charlar y tomar mates. Con CBC nos cebamos de pasión. Bien cebado y con buena yerba, esta es su idea, CBC, que la recomiendo. Seguí a CBC en sus redes, arroba yerbamatecbc, y conoce todas las variedades, lanzamientos y sorpresas que la yerba del automovilismo tiene para vos. Además, podés firmar la petición para convertir el día del mate en mundial. Con CBC nos cebamos de pasión. 5, 4, 3, 2, 1, sale 80, sube fondo, 160, derecha 10. Seguimos con más cámaras a bordo del rally de Madariaga y la comparativa de los pilotos que peleaban por los primeros puestos de la genera. 94, tarde, ángulo, 200. Atención, izquierda. Vamos a la izquierda, 4, frenando que no te saque, frenando que te saque el perante. 60, frenar después. 2, que no te saque, que no te saque, hace la lenta, hace la lenta que se vuelve. Vamos a la izquierda, 6. Vamos a la derecha, 6, larga, da. 6, larga el pastito por dentro. 94 a fondo, se cierra 94 a fondo. 200, izquierda, 102 a fondo. 102 y 300. Derecha 93, lenta, ángulo. 93, lenta, ángulo. 100. A los 100, izquierda 93. Se cierra 76. 93, se cierra 76. 100. 100, derecha 97. 6, entrarás. Vamos, sale. La tuya ahora, 250, izquierda. 3, tarde, cortando. Ojo el frenaje de esta, eh. Sale, tarde, cortando ahí. Vamos a la derecha, 6. 6, entrarás. 90 y 5, se cierra, lenta. 95 allá al final. Se cierra, es lenta. 180. Izquierda 105. 105. 105 a la izquierda y a los 100. Izquierda 96, tarde a fondo. 100. Es derecha 1, menos. No cortar y respetar. 150. Izquierda 1 y medio, más, más. 1 y medio, más, más. 1 y medio, más, más. 200. 200. Derecha 1, más. Ojo afuera, ojo a la salida. Esta tiene la alcantarilla. Es de 1, más. Ojo afuera a la alcantarilla. 1, más. 200. Izquierda 1 y medio, más. Es de 1 y medio, más. Y 100. Derecha 1 y medio, cortando. Puede amplia y puede barro. 1 y medio, cortando. Puede amplia, puede barro. Y acá se vienen las vías. Escucha bien. Es derecha 1, menos. Espérala, transfiere. No te pases. 1, menos. Espérala, no pasarse. Transfiere. Para 40. Izquierda 1 y medio. Aquella es de 1 y medio. 800. 300. Acá nos vamos al asfalto, Fede. Tenemos. No se ve. Y a los 20. Derecha 1 y medio. Atrás de la goma. Puede amplia y es un topa. Está justo en los árboles grandes. Derecha 5, larga, al fin, frena. Para Chicana rápida. Izquierda 3 con derecha 3. Top. Impresionante. No, me muero. Me bajo acá. 300. Parece que me bajo. 300. Top. Izquierda 2, angosta. Vamos enchufado, eh. Poste acá. Top. Izquierda 2, angosta. 180. Sube fondo. Sube fondo. 300 más. No se vea fondo. Y 350. Donde topa derecha 2, menos. Frena pasando las marcas. Donde topa derecha 2, menos. Frena, no están las gentes. La derecha 2, menos. Lenta esta, de puta, eh. 800 más. 800 derecha 2. Frena entre cintas. 800 de la derecha 2. Frena entre cintas. Ahí se ve la cinta naranja. Dámela. Dale más, dale más, dale más, dale más. Top, top, top. Derecha 2. 550. 550. En el último palo, izquierda 4. Ahí se ve el último palo, izquierda 4. Y aguanta el 80. Derecha 5 fondo. Topa derecha de 1,5 más más. 200. Izquierda de 1, corta por adentro. Izquierda de 1, corta por adentro. 300. Topa derecha de 1, corta. Derecha de 1, corta. 250. Topa. Topa. Izquierda de 1,5, corta. Topa. Izquierda de 1,5, corta. 200, topa derecha de un y medio 5, 4 3, 2 1, salen 200 derecha 10 450 derecha 76 tarde 7, 6 4, Ras si es libre anticipa que entra vamos 200 abierta izquierda 6 tarde Ras, libre derecha 99 tarde, se cierra 400 derecha 10 fondo quédate quédate para 80 izquierda 5 más larga 5 más larga y sale Out alcantarilla para izquierda 6 largas Ras 6 largas Ras que no te saque esta vamos 120 derecha 8 más K 160 derecha 103 de los 200 derecha 10 frenando en la cinta de tu lado 2 para Chicana banquina derecha izquierda 4 sale y 7 a fondo 400 400 derecha 9 Ras es 9 200 frenar 20 antes naranja tuyo 20 antes naranja tuyo Chicana por derecha 3 menos frena poco antes de la cinta derecha izquierda derecha 5 350 izquierda 102 200 200 izquierda 8 8 y 80 frenar poste naranja derecha 2 Ras libre no cortar no cortar no es el tiempo no es el tiempo pero es 1 mejor 250 izquierda 104 y sube a fondo 5 vamos que es rápida es 5 dale izquierda 2 120 400 cruce a camina izquierda 5 más frena 10 ante el cartel azul acordate 5 más y a los 120 acá nomás izquierda 2 más acordate izquierda 2 más acá 2 más ah pintado hermano 180 abriste izquierda a fondo Ras 350 tranqui 350 a la derecha 2 más frena 10 antes del poste de tu lado 10 antes de este la derecha 2 más 180 toda 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 180 abriste bien para izquierda 3 con derecha 2 sale derecha a fondo 150 abriste bien por el pasto para izquierda derecha 2 menos Renan cindro roja por izquierda más 20 derecha 2 menos sale armadito de la derecha 2 menos está 350 frenan cinta roja izquierda de 3 con derecha 2 en asfalto 10 y por el riquito a la izquierda de 3 con derecha 2 en asfalto 250 250 frena frena en cartel por izquierda más 20 baja a derecha 3 y sube a fondo baja a derecha 3 y sube a fondo 500 a los 500 frenan cinta roja por derecha más 10 más 10 izquierda 2 más 200 200 izquierda de 90 200 200 200 izquierda 6 Un poco rápida... No hay más bombas. Los 200 alcantarillas por derecha, izquierda cinco. Más libre. 5 más libres, vamos acelerando 300 frenará, ojo 70 derecha 3 miramos el vértice, 70 derecha 3 sucia el frenaje 10 pulgadas izquierda 4, tarde, ras no, espera el segundo borde no se caigan su circulo vamos acelerando vamos a acelerar vamos a loco vamos a loco vamos mierda vamos mierda bien hermano bien hermano bien ganada bien ganada hermano ganamos culiado bien ganada hermano gracias hermano gracias hermano vamos hermano vamos mierda vamos mierda vamos hermano en la general y en la RC2 Gastón Pastén superó a Nicolás Díaz y a Federico Villagra que después de mucho tiempo volvió un podio Mario Llinas pudo con Manuel Torras por 11 segundos nueve décimas tercero bien cerquita quedó Hernán Quima 14-9 Fernando Daparte festejó sobre Bernasconi y Nico González el 1-2-3 en la RC3 en la RC4 Pablo Peláez superó por 19-2 a Lucas Machado tercero quedó Damian Ibarra Pablo Alessandrini ganó el cordobés sobre Guillermo Ambrosio y Gastón Pedrido en la divisional menor con Andrés Mariejara quedándose con la copa RC2 en su debut el uruguayo en la clase mayor del rally nacional el momento del descorche del champagne es el más satisfactorio luego de un fin de semana exigente la alegría de la celebración estaba a flor de piel mientras todos ya empiezan a pensar en lo que va a ser la próxima fecha que será en el rally de Jesús María provincia de Córdoba carrera que también será válida por el campeonato sudamericano de la especialidad con estas imágenes nos despedimos síganos en nuestras redes oficiales para estar informados de todo lo que sucede con la categoría de los derrapes por excelencia nosotros nos reencontraremos la próxima semana con más rally argentino para seguir contándole todo lo que dejó esta primera fecha del año muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima